Cantar, cantar, a la Virgen del Pilar Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa claronía Que en la tierra, San Juan Kenia, te dignaste visitar Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa claronía Que en la tierra, San Juan Kenia, te dignaste visitar Este pueblo que te adora, de tu amor Favor implora y te aplaman y te bendecen Abrazando a tu Pilar Este pueblo que te adora, de tu amor Favor implora y te aplama y te bendice Abrazando a tu Pilar Abrazando a tu Pilar Abrazando a tu Pilar Sagrado, amos prendente Ecoprestente de claridad Pilar bendito, trono de gloria Tú a la victoria nos elevarás Cantar, cantar, y nos de honor y de alabanza Cantar, cantar, a la Virgen del Pilar Cantar, cantar, y nos de honor y de alabanza Cantar, cantar, a la Virgen del Pilar Cantar, 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 cantar ¡Gracias!